Muy, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda la gente desde la capital del mundo, la ciudad que nunca duerme, la Gran Manzana, comienza Quevedo Políticamente Incorrecto. Mi nombre es Jorge Luis Quevedo y este es el único programa que mandamos tuits candentes. Aquí me ponen mal parido, bueno. Yo soy bien parido, mi mamá me parió bien. Este es el único espacio que dejamos sin palabras a los comunistas drogadictos que ya el cerebro no le funciona. Y este es la única producción que mostramos a los conferencistas internacionales milicianos. Mira, amor, hoy estamos marchando por la paz y para darle una victoria a la paz por tan recientemente internacionalmente. Estamos cívico-militar para la formación completamente para la paz mundial. Bueno, recuerda que no hay ninguna diferencia entre las Mises y esta miliciana, ya que todas quieren la paz mundial. Señores, arranca Quevedo Políticamente Incorrecto. Estamos contentos de acompañarles. Iniciamos con fuerza, con energía, como talón de oso, para llevarles esta temporada, bueno, 2020, donde siempre vamos a estar, bueno, comentando las informaciones más importantes de Venezuela y el mundo. Así arrancamos. Recuerda que puede suscribirse al canal Factores de Poder, darle a la campanita para que pueda llegarles las notificaciones. Y también pueden seguirnos con nuestras redes sociales, Jorge Luis Quevedo con K, como aparece en el cintillo y como especialmente nuestro equipo de producción nos coloca, Jorge Luis Quevedo con K en Facebook e Instagram. Señores, arrancamos con energía, con fuerza. Hoy es martes, señores, martes candente. O no, hoy no es martes, hoy es miércoles. Hoy es miércoles, qué locura. Qué locura es que uno se despierda los días entre uno y otro. Y en Venezuela pasan cualquier cantidad de cosas. Una de las cosas que ocurrió hoy, hoy miércoles, 15 de enero del 2020, es que recibieron los ataques los diputados de Guaidó. Los diputados de Guaidó recibieron ataques por parte de los grupos paramilitares violentos del régimen. Vamos a ver estas imágenes. A mí una de las cosas que me sorprende de todo esto es que esta imagen refleja la actitud y la postura de la oposición venezolana frente a toda esta situación ante el régimen narco genocida venezolano. Ellos están viendo que hay un grupo de paramilitares, un grupo de colectivos armados con, bueno, con motos y todo aquello. Y ellos, ajá, sí, nos están atacando. Sí, nos están golpeando. Hasta que viene el tipo, lanza la piedra, rompe el vidrio. Nos rompieron el vidrio. Parecía como que Jorge Garriaz estuviese en el carro diciendo, nos rompieron el vidrio. Y ahí es donde aceleran, señores. O sea, son asesinos. La dictadura venezolana es asesina. Son unos criminales. Hasta que no se tenga la postura correcta, ¿me entiendes? Porque pareciera como que ellos son muy decentes, demócratas, pero ellos, bueno, están esperando de que por favor el usurpador se vaya. Señores, son criminales. No se van a ir de esa manera. Y aunque ellos manejan ese discurso, lo que tienen es que asumir las acciones. ¿Cómo lo dice Guanipa? Claro, la idea era esa. Tratar de que quedaran allí como en una especie de emboscada, para después agredirlos físicamente. Y eso demuestra el talante de esta dictadura. Yo insisto, a ellos no les importa para nada la tragedia que han generado en el país. A ellos lo único que les importa es mantenerse en el poder. Y para eso están aliados. Aliados con el narcotráfico. Aliados con la guerrilla y con el paramilitarismo. Aliados con la extorsión. Aliados con el terrorismo internacional. Aliados con países a los que no les importa la democracia, sino meterse en nuestras entrañas y sacar nuestra riqueza. Como es el caso de Cuba, de Irán, como es el caso de Rusia y de China. Así que esas son las alianzas de Nicolás Maduro y sus cómplices. Y nosotros los venezolanos tenemos que levantarnos ante eso y lograr que este país pueda redimirse, que pueda encontrarse con la democracia, con la libertad y con las oportunidades. Es que exactamente la idea no es manejar solamente el discurso, como lo dice Pablo Mármol. Digo, como lo dice Juan Pablo Guanipa. Es que se pongan en acciones. Tú no puedes abordar a unos criminales, a unos narcotraficantes delincuentes, con diálogos, con diplomacia y con mesitas de reuniones. A menos que vayas a negociar cuánto te va a tocar, cuánto van a repartir la cochina. Entonces, el asunto es muy bien el discurso de Pablo Mármol. Digo, de Juan Pablo Guanipa. El tema es que hay que poner las acciones y atacar a estos grupos y atacar al régimen, sacar al régimen, que no es otra cosa que sino por la fuerza. La fuerza y una fuerza mayor. Miren cómo lo que pasó hoy, un pedacito de estos grupos. Y bueno, y cuando dispararon, que se escuchan los disparos. Ahí están. Obviamente eso es algo que nosotros conocemos, cómo esta gente está armada y cómo esta gente ataca. Entonces, uno de los diputados que fueron atacados, que estaban en la camioneta, que estaban diciendo, nos golpearon, rompieron el vidrio en cámara lenta. Es Prosperi. Prosperi entonces, claro, cuando ya están las cámaras, los micrófonos ahí se activan. Que no sé qué, que la dictadura. Bueno, pero cuál es la reacción, o sea, qué es lo que pasa. Y es lo que vemos en este video. Con armas de fuego dispararon. Hay videos. Ahí están los vidrios destruidos en una camioneta blindada. Como estaban disparándonos, nos impidieron llegar. Nos persiguieron hasta la plaza Diego Ibarra. Estuvieron detrás de las caravanas de los carros. O sea, yo cuando veo a estos diputados y los veo encorbatados y los veo con sacos, a veces ellos como que, entonces, o sea, pareciera como que no están al tanto con quienes se están enfrentando y que ellos se asombran de que los atacaron. Eso no es nuevo. Eso ha ocurrido siempre. Son asesinos y hay que, y hay que obviamente tener ese perfil y tener esa óptica, ¿no? Veamos las imágenes de cómo quedaron estos carros blindados. Que también, yo no critico que los tengan blindados. Gracias a Dios que los tienen blindados. Pero vamos a estar claros de que esos carros tienen un costo altísimo. De hecho, los carros blindados cuestan tres o cuatro veces más de lo que cuesta original, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Veamos cómo quedaron las camionetas. Entonces, cuando vemos todo esto, vemos los disparos, los escuchamos, vemos cómo quedaron las camionetas, vemos las agresiones, a mí me sorprende la pasividad y la paz mental. Yo creo que Guaidó es un maestro de yoga, es un maestro de, bueno, o le hace caso a la miliciana con la paz mundial, porque la paz que se respira y la tranquilidad que respira Guaidó, no sé, no tiene explicación, es sospechosa. O no has asumido el asunto, o estás en un trance donde no quieres que te estorben o te distorsionen tu paz. Pero es muy raro cómo habla y cómo se expresa Guaidó. Presidente, hace escasos minutos son más de 50 motorizados con la Guardia Nacional, llegaron aquí a escasos metros del anfiteatro. ¿A qué cree que se deba la presencia de estos funcionarios militares? En Venezuela creo que ya, si alguien le queda duda, hay una dictadura. Eso es el amanecimiento que lamentablemente tienen sometido no solamente los parlamentarios. El FAES lo hacen los sectores populares, han acribillado, han masacrado a miles. Dieciocho mil, se dio un fillo en Rey Guay, seis mil solamente en el 2019. Lo reconoce incluso Michelle Bachelet. La dictadura es la que está sola, estamos en la agenda con nuestra gente. Ayer en la línea postura, hoy con los vestidos, vamos a seguir. Él dice, o sea, bueno, lo normal, la dictadura queriéndonos matar, queriéndonos disparar. O sea, bueno, ustedes saben cómo son ellos, ellos son malos, ellos son agresivos, son violentos. Y bueno, más de lo mismo, pero nosotros seguimos reuniéndonos y viendo, bueno, cómo capturamos otra vez a Telesur o cómo operamos a Telesur. O sea, me sorprende el hecho de que son, bueno, o sea, son enfrentados, son, le disparan y todo. Lo normal, pues siempre tenemos todos los días una plomamentación. Entonces eso para mí me parece muy sospechoso. Y después entonces le preguntan que si van a sesionar en la asamblea, que si, qué es lo que van a hacer en el edificio de la asamblea. Y él se hace el loco porque, bueno, obviamente no tiene absolutamente cómo responder a esa pregunta porque ya prácticamente para la asamblea vamos a esperar que hay que irse diosdado si los deja pasar o no los deja pasar. Por último, ¿qué viene? Los próximos días de sesión, ¿dónde podrían sesionar? Estén muy atentos, vamos a insistir en el Palacio Federal Legislativo, pero también en la necesidad de todos juntos empujar. ¿Seguirá convocando al Palacio? Con los profesores, con las enfermedades, con los maestros, con los estudiantes, con la universidad, con todo. ¿Seguirá convocando al Palacio? ¿Seguirá convocando? Señores, no, no van a seguir convocando porque ellos no saben si lo van a dejar pasar o no lo van a dejar pasar. A lo mejor van a sesionar en cualquier otro lado, qué sé yo, en la casa de Guaidó o en cualquier otro lado, un cafecito por allá por las Mercedes, donde sea, pero hasta que Diosdado no diga que van a pasar, ellos no van a pasar. Entonces, eso es lo que te dice a ti, señores. Necesitamos la fuerza, porque en esto vamos a pasar todo el 2020, 21, 22, 23, y vamos a seguir, bueno, lo normal, pues, nos dispararon, bueno, están amedrentándonos, o sea, nos secuestraron, nos pusieron presos. La dictadura, lo que hace la dictadura, o sea, eso se tiene que acabar, tiene que haber un punto donde se acabe esto. Y los que, bueno, los que se están acabando otra cosa son los diputados neochavistas de la oposición que obviamente no van a donde convoca Guaidó porque, bueno, obviamente ellos están en el palacio o están en la asamblea y no se van a ir al cafecito o se van a ir a la casa de algún diputado sesionado porque, bueno, entonces dejan su silla vacía. Lo incomprensible de todo esto es que los diputados de Guaidó, o el clan de Guaidó, se hacen locos cuando le preguntan que se han perdido a la asamblea, ¿no? Entonces, no, no la hemos perdido, pero no podemos ir al edificio. No la hemos perdido, pero no nos dejan entrar. Obviamente sabemos que la asamblea y la institución como tal son los diputados y el número de diputados y todo esto. Pero tienen que hablarle claro a la gente porque la gente no es tonta. Se perdió su espacio. No hemos perdido el espacio. Para nada. Hoy la Asamblea Nacional Constituyente, lo vuelvo a repetir, violando la normativa constitucional, pretende militarizar. Y como lo he dicho, es importante señalar, no solo está tomado militarmente, sino que también está tomado por grupos paramilitares. Ahí hay armas y se pueden identificar que están totalmente armados. Nosotros vamos hoy a sesionar desde cualquier parte de Venezuela porque vamos a acompañar a nuestros educadores por la lucha que han venido dando. Y el próximo martes nuestra directiva convocará sesión al Palacio Federal Legislativo. Pero vuelvo a repetir, a pesar de que intenten quitar un espacio físico, nosotros no vamos a dejar de sesionar porque la Asamblea Nacional no está representada en un espacio físico, sino que está representada en más de 100 diputados que vamos a luchar por la Venezuela que no merecemos. ¿Cuál es la situación es sostenible? Realmente, a veces yo trato de ponerme en los zapatos de toda esta gente. Claro, obviamente los temas de corrupción, los temas de negociación, son los que te quitan a ti las ganas de ponerte en los zapatos de esta gente. Porque dicen, bueno, son la misma gente. Están jugando un diseño o un juego que ellos mismos han hecho. Pero el asunto es el siguiente. Se sabe cuál es la solución. La solución es la fuerza. La solución es una fuerza mayor. Hay que buscar esa solución. Guaidó, anda a hablar con Trump. ¿Cuántas veces te lo vamos a decir? Habla con Trump, haz un plan. O si no quiere el hombre atenderte, es una propuesta que yo tengo de manera personal. Bueno, no solamente yo la he dicho, la han dicho muchos especialistas. Pero es usar el dinero que se ha recibido de Citgo y de cualquier cantidad de dinero que ha dado los Estados Unidos, Citgo en los Estados Unidos a nivel internacional, y pagar a una empresa que brinde el servicio de derrocar a dictadores, a la fuerza. No se diga más. Vamos con las rapiditas del día. Sean todos bienvenidos al noticiero más actual de la actualidad. Con las noticias del momento en pleno desarrollo y con sus protagonistas. Y con las noticias más relevantes y que afectan a la bolita del mundo. Todo conducido por nuestro chofer de Uber. El periodista más tenaz, investigativo. Está siempre en el momento justo. Rene, llueve o relámpaguee. Las noticias rapiditas del día. Estados Unidos sancionó a Luis Parra y a otros seis diputados venezolanos por intentar tomar a la Asamblea Nacional. Se les puede eliminar las sanciones si se ponen del lado del pueblo de Venezuela y de Juan Guaidó, dijo Steven Muchen, secretario del Tesoro Norteamericano. Esto ya es un tema de quién da más. Si con Guaidó pueden recibir más o con el régimen. Lo que pasa es que competir o jugar contra narcotraficantes es como que se la lleven robada. Parra catalogó de inaceptables las sanciones de los Estados Unidos. Porque lo que más le preocupa es que ya no va a poder trabajar más con los Simpsons. Venezuela repudia medidas coercitivas de Estados Unidos contra su parlamento. Jorge Ariaza dice, ahora tenemos que depositarle a Parra en Andorra. Ya no va a poder ser en Estados Unidos. Con esa elocuencia, con ese ánimo, con ese entusiasmo. La reina Isabel II establece un periodo de transición para el príncipe Harry y su esposa Meghan. Hasta la corona inglesa tiene su transición. Y nosotros los venezolanos todavía esperando la transición. Luis Parra, la votación evidente no deja en acta los nombres de los que votaron. Eso es igual que el ganador de la lotería que no presenta el ticket y simplemente dice, no, yo gané, yo gané la lotería. ¿Y el ticket? No, no, no lo tengo. Evo Morales quiere organizar milicias armadas contra Antídoto para no perder el poder. Hubiese sido una buena idea si aplicara esta medida antes de perder el poder. Gremio de enfermeras rechaza aumento salarial decretado por Maduro. Esta es una de las pocas veces que usted va a ver a una mujer rechazando dinero que le corresponde recibir, pero que lo rechaza porque realmente es una miseria. Venezuela registró una inflación de 7.374% durante el 2019, según la Asamblea Nacional. El 2020, señores, promete que vamos a duplicar esas cifras y seguimos de la misma manera, Asamblea Nacional. Claudio Fermín, Parra, si tuvo quórum. Que no está en el papel es otra cosa. Lo que sí tiene Parra y lo que sí tiene Claudio Fermín es bastantes billetes o bastantes papeles de esos verdes llenos hasta el tope. Por eso es que son caimanes del mismo pozo. Transportistas propondrán establecer pasaje en 20 centavos de dólar. Dos cosas aquí. Uno, si hay gente que no recibe el billete de un dólar, ¿cómo van a hacer con lo de los 20 centavos? Dos, no pudieron hacer la propuesta porque ninguno pudo llegar, porque ninguno tiene medio de transporte para poder llegar a la reunión. Señores, estas fueron las rapiditas del día aquí en Quevedo Políticamente Incorrecto. Las noticias rapiditas del día. Amigos de Quevedo Políticamente Incorrecto, mañana tendremos un programa sensacional porque vamos a estar abordando un tema muy interesante. No se lo pueden perder. Recuerden escribirnos sus comentarios, seguirnos por las redes sociales y siempre poder proponernos temas para poder abordarlo. Aunque siempre vamos a estar tocando la actualidad venezolana e internacional, pero bueno, siempre podemos desarrollar algún tema particular que usted nos pueda mencionar. Yo soy Jorge Luis Quevedo, esto es Quevedo Políticamente Incorrecto y como siempre digo, lo peor en la vida no es morirse, es vivir sin propósito. Con Dios siempre se gana, con Dios nunca se pierde.